La Peña Flamenca de Marchena, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado para este viernes 13 de octubre un recital flamenco con la actuación del joven cantador araelense Antonio López, acompañado a la guitarra por Eduardo Rebollar. El evento tendrá lugar a partir de las 9 de la noche en la Peña Flamenca de nuestra localidad, La Casa Fábrica, en la calle Doctor Diego Sánchez. La entrada es gratuita y además contará con servicio de barra durante toda la actuación. Antonio López es una joven promesa del cante flamenco hecha realidad y, entre otros méritos, acaba de conseguir el primer premio del concurso de cante flamenco de la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla de 2023. Por su parte, el reconocido guitarrista Eduardo Rebollar es un maestro de la guitarra como intérprete y acompañante y también como transmisor de este arte en sus diversas modalidades. Sin duda, se garantiza una gran noche de arte flamenco. Este acto anticipa la celebración del 25 aniversario de la Fundación de la Peña, conmemoración que culminará a mediados de noviembre con unos actos que se anunciarán próximamente y que coincidirá con el Día Internacional del Flamenco el próximo 16 de noviembre.